La acuestación de la Asociación Española contra el Cáncer, cuando salimos a la calle con las huchas para pedir que la gente colabore con nosotros, tiene un primer objetivo fundamental, por supuesto, que es recaudar fondos, fondos que son absolutamente necesarios y son uno de los pilares para poder llevar a cabo todas nuestras actividades, todos nuestros programas de apoyo y acompañamiento al enfermo de cáncer y sus familias, todo lo que es la promoción y la financiación de investigación oncológica y también nuestras campañas de prevención, que también es muy importante para concienciar a la población. También tiene otro objetivo la acuestación y es salir a la calle, el que nos vean, el que la gente sea consciente de esta realidad. Y hay una tercera razón de la acuestación y es estar ahí para pedir que la adhesión de la sociedad, que todos se adhieran, que unidos podamos lograr algún día vencer al cáncer. ¿Qué me ha ayudado a colaborar? Pues yo creo que la lucha contra el cáncer es una obligación de todos y es una enfermedad que es la enfermedad del siglo XXI y yo creo que todos tenemos que ayudar y a mí me encanta poder colaborar cuando puedo ser una afortunada y me gusta poder dar un poquito de mi tiempo a los demás. La asociación tiene actualmente en toda España más de 15.000 voluntarios y 744 profesionales empleados también, que estamos presentes tanto en hospitales como a domicilio, en cuidados paliativos, voluntarios en cuidados paliativos, en sedes, en recaudación de fondos, en tareas de apoyo administrativo, en múltiples, en órganos de gobierno. La asociación le pone al servicio casi casi, digamos, una casa común, una residencia para sentirse como en su propia casa, que muchas veces, aunque económicamente puedas tener dinero, la soledad de un piso no es comparable a esta residencia donde pueden compartir su vida, su vivencia, el día a día de esta enfermedad. Yo creo que es algo que me ha dejado gratamente sorprendido. La fundación científica de la Asociación Española contra el Cáncer es la entidad que gestiona todos los fondos que la asociación dedica a investigación. Y esta fundación actualmente en este año 2009 ha comprometido un montante de 9 millones de euros, más de 9 millones de euros, a distintos programas, muy diversos, desde prácticas en laboratorio para estudiantes de segundo ciclo de carreras biosanitarias, pasando por ayudas postdoctorales, proyectos de cáncer infantil, grandes proyectos coordinados donde una suma total con una financiación muy fuerte, donde hay grupos básicos unidos con grupos clínicos, donde se procura la transferencia rápida de todos los resultados al paciente, que es lo que nos interesa. También ayudas a profesionales sanitarios, es decir, hay múltiples programas, todos por concurso público y que además se pueden informar de todo ello a través de nuestra web todocancer.org. Todos lo conocemos, pero en el fondo nunca sabes lo que hay, cómo se trabaja, cómo se investiga, quería verlo en primera persona y cuando me llamaron pues no me lo pensé. La prevalencia del cáncer, es decir, las personas que están afectadas por un cáncer con un diagnóstico, un tratamiento, un proceso de superación de un cáncer, es un millón y medio de personas. Esto es directamente, pero indirectamente hay muchísimas más personas, porque cuando hablamos de afectados de cáncer no hablamos solo del enfermo, hablamos del enfermo y su familia. O sea, como comprenderá esto, hace que la gente afectada por cáncer sea muchísimo más. Actualmente, anualmente se diagnostican unos 200.000 nuevos casos de cáncer al año, con lo cual es algo que efectivamente nos afecta a todos y cada una de las personas de este país. Cuando nos veas por la calle con una hucha, el día de la acuestación de la Asociación Española contra el Cáncer, que sepas que estamos ahí todos unidos para luchar contra una enfermedad, contra el cáncer, que nos afecta a todos. Y que además cada euro, cada céntimo que caiga en esa hucha es absolutamente necesario. Es fundamental para poder apoyar al enfermo, para poder investigar, para poder prevenir, para poder concienciar, informar. Cada uno de nosotros, cada uno de vosotros, cada uno de todos los que participamos en esta lucha somos necesarios. Estate a nuestro lado. Tenemos que estar unidos en un frente común para algún día lograr, hacer realidad nuestra esperanza, que es vencer el cáncer. Unidos contra el cáncer. Tu aportación cuenta. Colabora. Colabora. Muchísimas gracias. Contamos contigo. Muchas gracias. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado orgullo, que en todo su ancho, cada día y noche, villos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chobascos y la voz tan dulce de mi iré la voz. ¡Gracias!